¡Loca! ¡Ay, por favor! Ella es una niña, tú igual. Pueden jugar a las muñecas. Ignoraré tu micromachismo, Rocket. Pues no le daré mi habitación. ¡Fin de la discusión! Solo hay que construir otra habitación y tal vez otro baño y convencer a todos de que tener otra compañera es algo bueno. Una compañera infante. ¿Quién podría necesitar o no cierta guía paterna? Bueno, a ver, acabas de salvar la galaxia. Dos veces. Así que, obviamente, aceptar este nuevo rol seguramente, probablemente, este... Estarás bien. Por favor. Si puedes ocuparte de Raker y Magus, estoy seguro de que podrás con una niña de 12 años. Sí. Sí, sí, sí. Das algún consejo, hacen la tarea, unas cuantas verduras... ¿De dónde diablos vas a conseguir verduras? ¿Qué es pasando? Parece que perdimos potencia. Suena como inhibidor de los A-Corp. Oigan, sí pararon su mult, ¿verdad? ¡Nya! 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 ¡Gracias por ver el video!